Como ven estoy preparando el oso buco, que es esta carne con el hueso en el centro, una carne con un precio muy bajo, o sea, es la carne, digamos que pienso que es una de las más baratas del mercado. Entonces lo que hice fue llenarla de harina por ambos lados, la olla caliente, la dore, o selle por todos los lados, cuando ya está sellada tengo un caldo de verdura que ya se lo agregué, cebolla, esto lleva cebolla, zanahoria, hojas de laurel, voy a poner tres dientes de ajo porque no quiero que el ajo predomine en lo demás, y eso sí, dos copas de vino, como ven, mira, acabo de abrir la botella, blanco, le eché dos copas de vino blanco, y voy a cocinar tres tomates grandes para darle ese color chévere y el saborcito del tomate que no debe fallar. Esto lo voy a servir con un puré de papas, nada de ensalada, voy a hacer esta carne con puré de papas y ya, porque ya tiene la verdura como la zanahoria, porque va a llevarse tres zanahorias. Bueno, espero que la preparen en casa, que es muy rica, eso sí, es de coción lenta, ahorita ya hirvió, le pongo el fuego bajo, el bajo de la estufa, porque ahí va a durar de tres a cuatro horas. Así que, al final les muestro el plato, buen provecho, preparen lo que es facilísimo, es fácil de preparar, es fácil y el sabor es espectacular. Esto lo puedes servir, o con pastas, cocinas tu pasta con sal y sobre esa pasta pones esa salsa y queda delicioso también. En este caso yo lo voy a servir con puré. Bueno, pues, feliz día y que la pasen bien y nos vemos más tarde para mostrarles la terminación del plato. Sirviendo está la olla. Esto es un exquisito plato italiano. El famoso osobuco. En este caso lo estoy haciendo de resina, de ternera, no conseguí ternera, así que dije, ¿por qué me voy a negar los placeres de la cocina? Bueno, yo les quería mostrar cómo queda esto. Mira, la salsa, la textura de la salsa es esta. Mira, esta, ahí está ya, perfecto. Si fuera con pastas, pues yo haría que se redujera más el caldito o la salsa, pero esto lo voy a acompañar con un puré de papa, así que ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Así que espero 10 minutitos y lo apagó. Ya, ya está listo. Y se nota, mira, ya está perfecto. Ya le coloque el perejil, queda lo último que faltaba y ahí estamos. Es una carne riquísima. Y no se imaginan el aroma que hay en esta cocina. Espectacular. Bueno, ahora les digo, buen provecho y disfruten de esta receta que es fácil y muy económica de hacer. Ya les estoy colocando el jugo de tres tomates que estaba previamente cocido y vamos a mezclar y seguimos en la cocción. Pero mira cómo está esa salsa deliciosa de bachadana. Y apenas tiene hora y media en cocción. Bueno. Ustedes ven unos huesitos ahí. Yo quise realzar el sabor de esta carne. Y se me ocurrió, como este es un pedido, se me ocurrió colocar unas costillitas ahí. Así que ahí ya le cambié un poco la receta original, pero quería algo para nosotros. Y dije, voy a aprovechar y lo voy a bajar a cocinar ahí en esa salsa. ¿No? La cocina es una... Inventar, pues. Ahí me inventé eso de agregar esas costillas para nuestro almuerzo. Porque lo subucón y lo probamos. No, no es para nosotros. Nos conformamos con esa deliciosa salsa. Bueno, nos vemos más tarde.